En línea de comunicación con el comisario Nelson Vera para preguntarle acerca de un presunto caso de feminicidio en la localidad de Santa Rita. Comisario, buenas tardes. Buenas tardes, Silvio, y a tu amable audiencia televisiva. Aquí queriendo saber un poco más de este presunto caso de feminicidio, comisario, por favor, los detalles, a quiénes involucra, cómo sucedieron los hechos. Bueno, nosotros esta mañana tuvimos una denuncia, ¿verdad? Realizada por la hija de la víctima, en este caso, ¿verdad? Persona que no estaba regresando a su casa, ¿verdad? Bueno, entonces, esta mañana la abuela, la madre, en este caso la madre de la víctima, ¿verdad? Se comunicó con su... con una de las hijas, con una de las hijas, que su madre no estaba regresando en su casa. Que ayer, supuestamente, ella escuchó a las 05 y 40 horas aproximadamente, ella escuchó el ruido de su vehículo. Ella pensó que salió su hija, ¿verdad? Entonces, como solía ser, que ella salía y regresaba al día siguiente. Entonces, como hoy, ella no regresó, entonces le llamó a una de sus hijas y le comunicó que su madre no estaba regresando. Entonces, las hijas pasaron a formular la denuncia. Ajá. Y esta tarde, a las 15 horas aproximadamente, recibimos una llamada telefónica de la mamá de la víctima nuevamente, ¿verdad? Porque ella es separada, ¿verdad? Ajá. Entonces, vio en el... en la fiesta de uno de los inquilinos, aparentemente era cuerpo, un cuerpo, ¿verdad? Se vio en el piso, ¿verdad? Entonces, le llamó la atención y llamó a la policía. Nos cotidimos en el lugar, presencia del fiscal, médico forense, criminalística. Se procedió a la apertura, el... en abrir la puerta, se encontró el cuerpo tendido de la víctima, en este caso, la mujer desaparecida. Y se trata de... Sí, Benicia Acuña Galvão, ¿puede ser? Benicia Acuña de Valgaon. De Galvão. De Galvão, 55 años. 55 años de edad. Sí, señor. Ella presentaba lesiones, heridas, ¿qué tipo? Ella presenta... ahora mismo el cuerpo fue trasladado hasta la morgue del centro de salud de Santa Rita, ¿verdad? Ajá. Para la inscripción. Pero... Aparentemente fue... recibió varias heridas en el cuello, inclusive quedó incustrado en un cuchillo por el cuello. También presenta rastro de violencia sexual, ¿verdad? ¿Y se sospecha de la expareja, comisario? Y se sospecha, se sospecha de la persona, del inquilino. Y ahora en este momento estamos investigando, el inquilino desconocido, que hace supuestamente 30, 40 días que aproximadamente que estaba habitando ese... Ese... Ese lugar. Ese lugar. O sea, que lo que se presume, comisario, es que la señora Benicia habría llegado hasta este inquilinato y allí se produjo el incidente criminal. No, ella, ella, la víctima, tiene una pieza donde hace cuestión de 30, 40 días aproximadamente, le había alquilado a una persona, ¿verdad? A un joven de nacionalidad paraguaya, supuestamente, ¿verdad? ¿Y quién sería ese joven? El joven, el joven, casi nunca sale del... de la pieza y se presume que mantenía un buen relacionamiento con ahora la víctima, ¿verdad? Ya que se encontró el cuerpo en el dormitorio del inquilinato desconocido. Sí, que posteriormente, que posteriormente nosotros pensamos que ayer en hora de la mañana abandonó el lugar con el... con el vehículo, un automóvil Toyota Big, color Gris Plaza, propiedad de la víctima. Ahora, ¿cómo se llama el joven, el buscado? Y esto justamente le estaba diciendo, ¿verdad? Que el inquilino desconocido, porque nadie sabe nada. ¿Cómo? 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 ¿Qué situación? Qué raro, comisario. Y la hija u otros familiares de la víctima dieron otros datos, comisario? Bueno, solamente ahí. La señora vive también. Tiene un... un terreno grande, ¿verdad? Que en el medio de este parado, por el estacionamiento de los vehículos, ¿verdad? Que al otro lado, la casa vive la madre de la víctima, solamente ellos. Ah, ya, ya. Las hijas viven otro lado. ¿Y qué? ¿A quién se le entregó el cuerpo finalmente, entonces? Bueno, el cuerpo va a ser entregado a la... a la madre y a los hijos. Ya. Qué situación, ¿eh? Gravísimo, entonces. Incrustado el cuchillo por el cuello de la mujer, quien también fue víctima de... ¿De violencia sexual? ¿De violencia sexual? Sí, aparentemente. Qué raro. Bueno, comisario Nelson de Veras, gracias por su tiempo. Bueno, señor. Bueno. Presunto caso de feminicidio en Santa Rita. Sí, Benicia Acuña de Galván, 55 años de edad, la víctima, separada de su marido, digamos, y que aparentemente se involucró con este desconocido, quien habría acabado con su vida. Exactamente. Repetimos, esto ocurrió en Santa Rita, a unos 60 kilómetros de Ciudad del Este, en el departamento del Alto Paraná. ¿Ustedes se fijaron en la fotografía de la intervención? Dos personas vestidas de blanco con el overol. Sí. Porque son esas las personas justamente que van a ir a dar tratamiento. Mostramos de vuelta. Ahí. Ya enseguida. O sea, la foto de la casa donde ocurrió el... El hecho. Fíjense. Son intervinientes. Sí. Y son los que van a inspeccionar el cuerpo. Y probablemente a retirar el cuerpo. Ese es el protocolo. Se aconsejó. Se aconsejó.